La verdad es que es una situación absolutamente novedosa. Dice Lenore McKeeboy en su canción que sólo una mujer puede saber. Y cuando le preguntamos a las mujeres cómo están tomando su maternidad, nos preguntan seguramente por qué me preguntas eso, si la maternidad es algo que debemos compartir. Y en virtud de que los varones compartimos poco la maternidad y compartimos poco las tareas de los hijos, y además de una cantidad enorme de factores económicos, sociales, laborales, de desarrollo profesional, las mujeres han ido desplazando la maternidad poquito a poco, pero fíjate, en los últimos 30 años, desde los 27 hasta los 35 actuales. ¿Qué significa? Que en tan sólo 30 años, y estoy hablando de datos concretos del Hospital Universitario Cruces, pero que son perfectamente extrapolables a toda la comunidad autónoma vasca, en sólo 30 años hemos pasado de tener la media del primer hijo de los 27 años a los 35 actuales. ¿Esto es malo? No. En sí mismo no. ¿Para Doña Engracia o para Marivego? No. ¿Para la población? Sí. ¿Por qué? Primero porque las mujeres se plantean los hijos cada vez más tarde, y eso significa que se plantean cada vez menos hijos. Y esto nos lleva a una tesitura en la que no repoblamos la cantidad de muertos que tenemos todos los días. Y eso quiere decir que nuestra población va descendiendo en número. Y eso para una sociedad de mercado, en la que la competitividad y la productividad son mandatorias para seguir tirando del carro, eso significa que no vamos a poder seguir produciendo lo mismo, o nos tendremos que replantear las cosas de una manera diferente. Pero las mujeres ya se lo han planteado a nivel personal, hace ya muchos años, y nos sacan ventaja social. Porque ellas han dicho, no, mira, en vez de cuatro o cinco hijos, voy a tener uno o dos. O ninguno. Porque una de cada tres parejas de las que se constituyen Euskadi como teóricamente estables, se constituye con el acuerdo de no tener hijos. Una de cada tres. Una de cada tres ya, en este momento. Claro, también es verdad que la coyuntura económica no es buena. Porque cuando la OCDE decía el otro día, y esto es salirnos del tarro médico, pero fíjate, hace un poco de unos 10 o 15 días, ¿no? Recuerdo, hace muy poco, la OCDE emitía un informe recomendando a los chicos y a las chicas de menos de 40 años, atención, que ahorren 7.700 euros anuales para pagarse su propia pensión. Pero si ganan, los que ganan, los que tienen empleo, ganan 1.000 o 1.200 o 1.500, en el mejor de los casos. ¿Cómo van a ahorrar 7.700 cada año? Entonces, las mujeres se lo han planteado y han reducido su cupo de maternidad. Y además lo han demorado. ¿Y eso qué significa? Que muchas mujeres se plantean su primer embarazo, no ya a los 35, a los 40. Y amigo mío, ahí entramos en terrenos puramente médicos. Con las dificultades asociadas que tienen esos embarazos. Una visión y una lectura, digamos, sociológica, socioeconómica, sociopolítica también, si se quiere. Pero vamos a entrar, si le parece, doctor Neiro, en la visión y en el análisis más puramente médico. Porque, claro, estos son datos demostrados. Ya ha dicho usted, una de cada tres parejas que se constituyen establemente, no tiene pensado de ninguna manera tener hijos. El primer hijo, las mujeres del País Vasco lo tienen mayoritariamente y en la media a los 35 años. No es la mejor edad, nos lo ha dicho usted muchas veces, pero se puede. Lo que pasa es que a partir de los 40, la primera maternidad es más complicada médica y científicamente, ¿no? Sin duda, porque nosotros decimos que antes, antiguamente decíamos que el útero no tenía edad. Y lo decíamos así un poco, entre comillas, queriendo decir que los que tienen edad son los ovarios. Y los que, entre comillas, envejecen son los ovarios. Y eso es cierto. Pero cuidado, el útero de una mujer de 45 años no tiene la misma riqueza vascular, no tiene la misma irrigación, no tiene las mismas arterias y venas, no tiene los mismos vasos sanguíneos que el útero de esa misma mujer a los 35 o 33. De tal suerte que el embarazo por encima de los 40 tiene más complicaciones. Para empezar, hay más riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Hay que pensar que en estos momentos el 10%, el 10% de nuestras gestantes desarrollan diabetes gestacional. En segundo lugar, hay más dificultades asociadas ligadas a los vasos sanguíneos para el desarrollo de enfermedades propias del embarazo, como la hipertensión. Esa tríada famosa que las mujeres conocen bien, que durante el embarazo les suba la tensión, aumenten los edemas y se pierdan proteínas por la orina. Es una enfermedad tan antigua como las mujeres y como el embarazo, la preeclampsia, que ahora somos capaces de estudiar anticipadamente. Pero fíjate, en este momento hemos aumentado la seguridad de nuestros embarazos midiendo la riqueza de los vasos sanguíneos a las 12 semanas de embarazo. Cuando todavía el embrión es muy pequeño, pero no sirve para determinar qué mujer tiene riesgo de desarrollar preeclampsia. Y esta es la consecuencia de lo que decíamos los que hacíamos reproducción asistida desde hace muchos años. Que conseguimos más y mejores embarazos en mujeres que tienen mejores vasos sanguíneos. Si usted tiene una enfermedad vascular, va a tener problemas de fertilidad. Y si no le mejoramos la capacidad de fabricar vasos sanguíneos, y eso lo podemos hacer con medicación, su embarazo va a tener más complicaciones. Y entonces, la tesitura que tú planteas de embarazo a por encima de los 40 años es siempre de más riesgo. Y de más riesgo para la madre y para el niño. Y lo que se trata, teniendo en cuenta que las mujeres tienen pocos niños, es asegurarnos la mejor calidad posible de cada embarazo. Porque, y esto es muy bruto decirlo, ¿verdad? Pero esta mañana me decía un paciente, el padre de la criatura cuyo embarazo estaba cuidando yo, decía, hombre, ya le digo yo a esta, le decía, que las abuelas, mi abuela paría debajo de un árbol. Y le decía, ya, pero cuando la abuela paría debajo de un árbol, se morían 300 de cada 1.000 niños nacidos. Y su abuela tenía 8 o 9 partos, de los que perdía 2 o 3, seguro. Y no es que no importara, todo el mundo lamentaba la muerte de un niño, pero era lo normal que se muriera de vez en cuando alguno. Ahora no. Ahora las señoras tienen o ninguno o uno. Algunas locados. Y hay que asegurarnos la salud de cada uno de ellos. Doctor Neiro, ¿y qué recomendaciones dan ustedes, los médicos, usted como ginecólogo, como experto en esta materia, a las mujeres que quieren tener su primer embarazo a los 35 o incluso por encima de los 35, e incluso acercándose a esa barrera que parece que biológicamente existe y que es con 40 o más de 40 años? ¿Qué recomendaciones? La primera y fundamental, yo le diría, mire, aprovechese usted de todo lo que sabemos y haga lo que nosotros llamamos una visita preconcepcional. Esa visita preconcepcional para nosotros los ginecólogos se va complicando cada vez más, pero es muy sencilla para la mujer. Consiste en ir al ginecólogo y decir, oiga, me quiero preñar a los 38. ¿Qué tengo que hacer? Lo que nosotros le vamos a hacer es una exploración general, una citología, lo típico, y además vamos a medir por ecografía la calidad de los vasos sanguíneos del útero. Y esto nos lleva tres minutos y medio, cinco minutos. Y además le vamos a hacer un montón de análisis de sangre, no solamente para determinar que no haya tenido contacto con la sífilis, el sida, la hepatitis B, la hepatitis C, que es lo habitual, sino para determinar que no esté anémica, que tenga las hormonas tiroideas en su justa medida y somos cada vez más finos y más exigentes con ese tema, que tenga la vitamina D en su justo punto y somos cada vez más exigentes. De tal manera que una semana más tarde de la visita preconcepcional tenemos todos los resultados y podemos corregir la vitamina D, corregir las hormonas tiroideas, aportar el yodo y el ácido fólico que necesitan esas mujeres y además adecuar su dieta a la futura gestación. De tal manera que mejoremos, lo más importante, la calidad de los vasos sanguíneos que va a fabricar esa mujer. Porque de los vasos sanguíneos que fabrique, así dependerá el futuro de la gestación. El tema de los vasos sanguíneos, en este caso vasos sanguíneos del útero, está relacionado con eso que los médicos, ustedes suelen decir, nos lo recuerda muy habitualmente el doctor Ricardo Franco, la edad de las personas no se ve en las arrugas de la cara, la edad de las personas está en el estado de sus arterias. Sin ninguna duda. Es que el profesor Franco es un tío muy sabio y él lo ve para los varones y para las mujeres mayores, pero los que hacemos medicina de unos pocos años antes lo sabemos bien. Si usted quiere envejecer bien, no tenga duda, cuide sus vasos sanguíneos. ¿Y cómo voy a cuidar mis vasos sanguíneos? Muy fácil, mire usted, no gane demasiado peso, haga ejercicio y no intoxique sus vasos sanguíneos. ¿Y cómo se intoxican los vasos sanguíneos? Con tabaco. No fume. Y a la mujer esto es mucho más importante todavía porque, fíjate... Solo el tabaco es el gran intoxicador de los vasos sanguíneos. El más importante. También el alcohol, pero sobre todo el tabaco, sin ninguna duda, muy por encima del alcohol, porque para enmarañar y estropear tus vasos sanguíneos con alcohol tienes que beber mucho. Y durante muchos años, sin embargo, fumando poco y durante pocos años ya los estropeas. Y esto es fundamental en las mujeres. Y las mujeres, lamentablemente, parece que siguen siendo uno de los colectivos que, en cierta medida, están ahí incorporados y van al alza en el hábito de fumar. El que más. Y además, las chicas que fuman empiezan a fumar cada vez antes, o sea, a los 15, 14, 12 años, y además sin conciencia de daño. Que esto es muy importante. Las adolescentes que fuman, fuman sin saber que están dañando su salud futura de una manera muy importante. Aunque no lo noten al presente. Claro, porque el riesgo vascular, el daño vascular, necesita 5 o 10 años para manifestarse. Entonces, cuando tú tienes 15 años y estás fumando, yo que sé, hasta los 25 o 28, es que estás pletónico porque con 28 años eres invencible. Ya, pero tus vasos sanguíneos te lo van a hacer pagar. Ya, y en el tema de la alimentación, doctor, ¿hay algún tipo de hábito alimentario, algunos alimentos que pueden perjudicar también esa salud de los vasos sanguíneos en el medio, largo plazo? Sí. Y en el tema de la concepción de una criatura más allá de los 35, 40 años de edad. Lo fundamental es lo mismo que te diría a ti, que no te quieres quedar embarazado, pero que quieres cuidar tus vasos. Huye de las grasas trans. Huye de las grasas saturadas. Huye de la alimentación precocinada, prefabricada. Huye de la hamburguesa de paquete. Huye de todo aquello que es tan rico de la comida basura, porque son grasas trans. ¿Cómo premiamos a nuestros niños? Ah, vamos a ir a comer pizza el sábado con un Coca-Cola. O vamos a ir a tomar una hamburguesa al centro comercial de no sé qué. No, mire usted, premia a sus niños con el teatro, premia a sus niños con el cine, premia a sus niños con el festival de teatro de hecho de estos días, premia a sus niños, coño, estírese un poco y lléveles a la ópera, por ejemplo, a la ópera chiqui, para que se empiecen a acostumbrar a escuchar música buena. Porque, por ejemplo, el tabaco durante el embarazo es tan terriblemente nocivo como para que el niño que nace de la madre fumadora, fíjate, tenga más riesgo de ser infértil. Pero tenga más riesgo en el futuro de desarrollar cáncer solo porque su madre fumó durante el embarazo. No te diré que además tiene peor rendimiento escolar, más enfermedades inmunolérgicas, más enfermedades respiratorias como el asma. No tiene además más riesgo de otras muchas enfermedades infecciosas, sino que además en la vida futura tiene menos riesgo de ser fértil, tiene más riesgo de tener problemas de fertilidad y más riesgo de desarrollar cáncer. Y si es niña, tiene más riesgo de desarrollar el hábito por el tabaco desde que sea adolescente si su madre fumó en el embarazo. Eso es terrible, porque no solamente daña los vasos del útero de la mujer y complica su embarazo, sino que además puede complicar la vida futura de la criatura. Bueno, aportación de datos muy directos, didácticos, descriptivos, tan al alcance de todo el mundo. Bueno, terribles y esperanzadores también, porque sí, se puede ser madre por primera vez a los 35, a los 36, 37, incluso a los 40 años. Pero tenemos que cuidar mucho nuestra salud y tenemos que cuidarla desde el principio, no a última hora. Claro, es que esto es lo de siempre. O sea, si tú te planteas a los 30 que vas a ser madre dentro de 8 años, vete previendo la situación. Muy bien, doctor Neiro, José Luis Neiro, experto en ginecología, le dejamos que vaya a su consulta de Gran Vía, que nos ha atendido, como siempre, muy correctamente en este espacio de Radio Popular, Riratia. Doctor Neiro, ha sido un placer. No, el placer ha sido mío, Ramoncho. Es que ricasco, hasta la siguiente. Esta cosa es rica y quiero verte. ¡Gracias!